Marcos Piñera en Entérese Mire, le comento que en el Congreso del Estado ya quedó instalada la Comisión de Justicia, Derechos Humanos y Atención a Víctimas a cargo del diputado del Partido Verde, Luis Eduardo Pedrero. Debemos ser implacables en la creación de leyes que protejan la dignidad humana y la libertad, así como también la vida. Esto fue lo que comentó el diputado que a su vez es el coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista en el Estado de Morelos. Bien, pues en más sobre el Congreso, el diputado Daniel Martínez Terrazas, coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y presidente de la Junta Política y de Gobierno de esta 56ª legislatura, hizo entrega de aparatos funcionales para personas que así lo requieren. Esto consistió en sillas de ruedas, bastones, muletas, esto también a ciudadanos en situación de vulnerabilidad que habían solicitado el apoyo a través del Congreso del Estado. Con ello, pues, se ayuda, se apoya a dignificar su vida, su vida cotidiana. En el gobierno del Estado, por instrucciones, por supuesto, de la gobernadora Margarita González Arabia, participó en un importante evento denominado Science and Technology in a Society Forum 2024, celebrado en Japón. Allá estuvo en representación de la entidad Jaime Aurao Rofiel. Él es el director general del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos. En este encuentro, que se llevó a cabo del 5 al 8 de octubre, el funcionario formó parte de la Comitiva Mexicana integrada por la embajadora de Japón en México, Melba Priá, Javier Dávila Torres, miembro de la Academia Mexicana de Surugía, Sergio Alcocer, presidente del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, y Silvia Gorguli, Saucedo, directora del Colegio de México. Bien, pues, otra información en el Congreso también, la presidenta de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, Andrea Gordillo Vega, Andy Gordillo, recordó que en la pasada legislatura se le inició una audiencia especial a la CEDAGRO, misma, que ya estaba a cargo de Omar Taboana Nacer, quien ha incumplido con el proceso de entrega a recepción. A propósito de todo esto que le estamos comentando, que se ha ido acumulando tan solo al inicio, vamos, no llevamos ni dos semanas del inicio del nuevo gobierno, cuando ya están saliendo tantas y tantas cosas, que es señalar, que es seguir, que es seguirle la pista respecto al gobierno anterior. Quedó instalada esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, ya formalmente, que preside, por cierto, la misma diputada Andy Gordillo. En otro tema, pero también en el Congreso, la presidenta de la mesa directiva de esta legislatura, Jazmín Solano López, ha señalado que no se puede postergar más los derechos de las mujeres. Es por eso que en la agenda legislativa se encuentra contemplada la iniciativa que despenaliza el aborto, misma que fue presentada ayer, ayer, entre dos órganos autónomos, entre ellos el Instituto de la Mujer en el Estado de Morelos, la Comisión Independiente de, perdón, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, una serie de colectivas y activistas en el ámbito educativo. Leandro Víquez Salazar, director general del Instituto de Educación Básica en el Estado de Morelos, confirmó que se lleva a cabo el proceso de entrega de los libros de texto gratuito en todas las instituciones, en todos los plateles. Ya se está llevando a cabo y pronto se podrá ver concluido este paso para que todos los chiquitines cuenten con sus libros de texto. Hasta un 90% podrían alcanzar en su capacidad las presas en el Estado de Morelos debido a las lluvias que se han registrado durante este año. Fueron palabras del secretario ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua, Javier Bolaños Aguilar. El presidente de la Comisión de Derechos Humanos en la entidad, Raúl Israel Hernández Cruz, señaló que, en general, los centros de reinserción social, estos que conocíamos como penitenciarías y los albergues, presentan problemáticas como tratos crueles, denigrantes, detenciones arbitrarias y más.